Hola, desde el humanismo reflexionemos, educación, seguridad nacional. Hemos visto al fin, al fin, una acción coordinada del gobierno para quitarle el control a la sección 22 de la educación, el presupuesto y una base de gente en condiciones precarias explotadas literalmente por esto de la sección 22 y lo que implica. Ok, muy bien, esto era más que necesario. El sistema político mexicano que podemos definir como un sistema triple C, es decir, de cómplices que se coluden por cuotas o también por un capitalismo corporativo corrompido. Sí, hizo este sistema a lo largo de muchos años un engordamiento de parásitos en el sector educativo que ni enseñan ni dejan a otros que enseñan. Algo terrible que pone de rodillas a amplios sectores de la niñez y juventud mexicana con la complacencia del régimen. Bueno, pues esto llegó a tal grado de que hubo una evolución de la protesta lucrativa del CENTE a, pasa a derivar en lo que es la protesta subversiva de la CENTE. Esta transformación se da por cuestiones claves, entre ellos la intromisión del ERPI, el ejército revolucionario del pueblo insurgente, que empieza a tomar las instancias tanto del ACTEG de Guerrero como de la 22 de Oaxaca. Nada más que en estos dos estados lograron meterse de tal manera que los recursos que normalmente se le iban a este sistema triple C con la parte corporativa educativa, nada más que ahora engrosaban las arcas de grupos expresamente delictivos y expresamente subversivos. Si bien ya estaban haciendo un daño enorme este sistema a toda la nación por profesores que ni educan ni dejan que otros educan, en este caso se le aumenta algo que lo agrava, la cuestión revolucionaria subversiva. Por lo tanto no nos queda más que apoyar esta acción coordinada del gobierno que esperemos sea exitosa y que se le quite ese control que explotaba a maestros y explotaba a gente muy necesitada a través de las componentes que lograban hacer estos hombres con varias prácticas deneznables. Pero ojo, muy bien que recupere control y gobierno, pero ¿para qué? Entonces tiene que venir una gran exigencia de calidad y de apertura. No es posible que en el México del siglo XXI el gobierno mexicano se intente seguir apropiando como monopolio el contenido de la educación a través de un texto único. Tiene que haber ciertos parámetros, sí, por supuesto, exigencias en matemáticas, en español, sí, muy bien, pero tiene que haber una apertura. Ahí. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Coraz.